Vamos a Puerto Plata, donde un empresario portugués denunció que ha sido víctima de un alegado entramado judicial que le estaría impidiendo desarrollarse en ese polo turístico, donde afirma ha sido víctima de estafas y amenazas de muerte. Yonor Marte conversó con él y nos cuenta. Una demanda laboral y una demanda civil. Quisieron quitar el hotel. El empresario portugués Fernando Sergio Gómez señala que a pesar de que ha tenido ganancia de causa en las demandas que ha enfrentado, los procesos en la justicia le han creado traumas. Me conocí a esas personas que me demandaron, no eran mis empleados, y me condenaron en el año 2007, 2008, 2009, 2010. Dice que le han fabricado expedientes con la intención de abogados quitarle su hotel, ubicado en el centro de la ciudad, en complicidad de autoridades. Y se apoderaron del documento que no tenía fuerza ejecutora, no era sentencia definitiva. El extranjero narra llegó al país en el 2010, y desde que puso negocio, argumenta que no ha tenido paz con abogados y hasta periodistas, que califica como chantajistas. Yo quería accionar, meter una acción de amparo, porque hubo mucho tráfico en este proceso. Hubo muchos recibos adulterados, hubo mucha mafia en este proceso contra esta brasileña. El representante legal señala los atropellos, del que afirma ha sido objeto su cliente, pero que serán perseguidos legalmente, ya que le han despojado de algunos bienes, que ahora el Ministerio Público no lo devuelve, a pesar de tener sentencias a favor. Pero estas situaciones le han generado que se le haya conocido medidas de coerción, que haya sido apresado. Este empresario extranjero sostiene que a pesar de la situación que ha vivido, permanecerá en el país porque le gusta, más allá de la persecución que afirma tienen en su contra. En Santiago, Chunermarte, RNN.